en esta temporada 2016 los ángeles lakers han mejorado han estado jugando sin d'angelo russell y julius randall quien tal vez regrese a la alineación hoy día hoy juegan contra los atlanta hawks uno de los mejores equipos del este y ahora con dwight howard en el centro atlanta es un gran desafío para cualquier equipo he's been great he's has a big impact on both ends of the core i think what he's doing he brings the physicality to our team that has been really positive his efforts on the defensive glass and offensive glass just really different for us he's been great open to coaching open to his teammates so it's just we're really happy to have him este será un juego muy interesante aquí en staples center este partido comenzó con atlanta y su gran ataque de juego dwight howard anotó 13 puntos en el primer cuarto dándole la ventaja a su equipo por 11 puntos era el cumpleaños 100 del locutor histórico de los ángeles lakers chick hern y algo impresionante pasó dirigidos por nick young que anotó cuatro de cinco tiros de tres puntos y louis williams terminó la noche con 21 puntos los lakers fueron capaces de cerrar la primera mitad con la delantera atlanta se mantuvo cerca en el tercer cuarto campbell zamore anotó cinco de ocho tiros de tres puntos ayudando a su equipo pero no fue lo suficiente para recuperar la delantera el bench de los ángeles lakers entró al juego y anotó 65 puntos lo más alto en esta temporada jose calderón tuvo tremenda noche y jordan clarson terminó con cinco asistencias y 18 puntos larry nance jr agarró 10 rebotes el resultado final fue de 109 a 94 con la victoria de los ángeles lakers este es un muy buen ganador atlanta ha sido la top 3 seed en el east por cuatro o cinco años ahora es un buen ganador y es un gran equipo y van a ser en la play-offs este año y así para obtener la saída de los ángeles fue muy grande para nosotros especialmente en nuestra home court es es un home es siempre importante para ganar a la y es un mejor importante cuando tú vas a la tougha cuatro en cinco nights road tripes así que es un gran win para nosotros back a los 50% y vamos a ver con el que pasa aquí creo que tenemos cinco guys que están aprendiendo a jugar juntos un poco de jay c y el primer scuadro es Black y Larry They do all the dirty work, and B.I. is our defender. So I think we've got a good mix of guys out there. This is Staples Center in Los Angeles, California. Yo soy Claudia Hestro. Regresemos a los estudios del Basket Report.